Debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar 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 y llorar A ver de entrar con flores de azar Y me pongo a llorar 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 y llorar A ver de entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Llorar y llorar Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido, te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo tocar el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte en el árbol floresta, te pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me ibas a llorar con otros días de casa Llorar, llorar y llorar Yeah, baby No sé qué sentiste No sé qué sentiste No sé qué sentiste No sé qué sentiste